Aquí viene la estrategia a continuación Y más que todo, ¿para qué te sirve saber tu máximo y tu mínimo? Empecemos Ahora, uídate Te pongo en este contexto Hay cinco personajes El que está muerto, el de silla de ruedas, el que está con bastón El que está feliz y el primer según el tercer puesto Los primeros puestos Ahora, en tu caso, ¿para qué te sirve el mínimo? El mínimo está al medio Como lo ves, con la persona con bastón ¿Qué significa tener el mínimo? Que es el puntaje, propiamente dicho, mínimo para ingresar Este puntaje significa que estás en una línea de ingresar Y no ingresar Tal vez no ingreses con ese puntaje Y tenlo muy claro A partir del mínimo se construye esta estrategia Tú le tienes que sumar siempre 100 puntos En mi caso, súmale 100 puntos Y estás feliz porque ya ingresaste Ahora, restale 100 puntos si estás en silla de ruedas O sea, acá no ingresas Pero hay una mínima Te escúchame bien Mínima posibilidad que ingreses Puede ser que sí Y he visto varios casos Que han ingresado en el último y penúltimo puesto Con 100 puntos menos de su mínimo Y a veces han ingresado uno de los últimos puestos Pero han ingresado Nosotros no apuntamos a esto Nosotros apuntamos a esto Siempre de acuerdo Jamás apuntes al mínimo Ni mucho menos a esto Eso lo hace a la gente mediocre, papi Tú no seas mediocre Ahora, a tu puntaje mínimo Restale 300 puntos Y estás en la etapa Muerto Pero al menos estás muerto Si sacas menos de 300 puntos de tu mínimo No existes No eres nada Simplemente Así que Si no estás en ninguna de estas etapas Preocúpate La verdad Preocúpate Y un montón Y no le vas a gastar plata a tus padres Ahora Como te dije Acá ya ingresaste Ahora Lo que tenemos que apuntar Todos nosotros Curiosos y curiosos Es sacar el puntaje máximo El puntaje máximo Que es de tu carrera Siempre Para ser el primer puesto Uno de los primeros puestos A esto siempre tenemos que apuntar Si, sé que no todos vamos a llegar Pero tenemos que intentarlo Ahora Te voy a mostrar en mi caso Cómo es mi tabla Ahora Mira Esta es mi realidad Mía Puntaje mínimo Mío le da 1300 Pro Con esto estaba de ingresar o no ingresar Le resté 100 1200 Le resté Le resté Yo le resté 300 o 400 Yo le resté 400 900 Estoy muerto Existo Con 900 Si Ahora Le sumo 100 Saco 1400 Ingreso Y 1640 Ahora Y tomo muchas gracias Mira Te comento que yo en el año Yo saqué 900 en el año 2017 Por diciembre Estudié Matándome Y Desvelándome No durmiendo mis horas Y eso fue tonto Porque eso Si me hizo estudiar Pero no gancé tanto Ahora Te comento Tuve el 2017 Y tuve Oye Acá no hay 2018 Te comento En el año 2017 Yo estudié Y ese fue mi primer simulacro En el 2017 Y en el 2000 En mis dos siguientes simulacros Que fue un año de preparación Saqué 1117 Y 1071 No subí ¿Por qué? Porque no tenía estrategia Estudiaba temas que no venían Por ejemplo Me acuerdo que me encantó Me llevó a gustar biología En ese tiempo Pero estudié bastante Sistema Escritor Que nunca había una pregunta Estudiaba mucha anatomía Estudiaba mucha historia universal Que es importante No te lo niego Pero no repercutía en mi nota Y tampoco estudiaba con estrategia Así que si quieres estudiar con estrategia Aquí Aquí te voy a dejar una pestaña Cómo estudiar letras Muy pronto va a salir Así que al pendiente por favor Ahora Y acá empieza la etapa Cuando yo dejé la academia O sea cuando Ya no estaba en la academia Yo no me preparaba desde casa Solo Ahora Si te das cuenta Todo pasa en un año Y es que sí Estudié inteligente Hice mi análisis Un análisis profundo Que te lo voy a dejar También por acá Cuando lo saque Cómo estudié desde casa Cuando yo empecé Y en un mes Porque yo esto Empecé en abril En un mes Llegué a trabajar de 1000 A 1200 Estudiando duro Porque creo que una estrategia Yo dormí a mis horas Te comento Así que no es necesario Desvelarte Para salir de este puntaje Después Seguí estudiando Con estrategia Y lo más bonito Es que esto Lo miraba todos los días En mi cuarto Y me motivaba mucho más Después de un mes Saqué 1300 Sí Ya estaba en la justa De ingresar Y no Y después Ya sí Me demoré mucho Porque de 1300 Para arriba Se me hizo muy difícil Y saqué 1400 Bueno No 1400 Sería mentir Te saqué 1398 Pero ya 1400 No seas malo Y lo logré En dos meses Ahora Te comento De dónde Me evalué Estas notas Yo en el simulacro En la academia Yo te comento Acá Dios Acaba En 1200 Todas estas notas Son de exámenes Pasados O exámenes de pre Pero el cuarto Exámen Disculpame El tercero Porque el cuarto Ya vienen cosas Que no vienen O sea el tercero Y eso Fueron mis notas Aquí 900 1200 1300 Oye Yo te comento papi Que si En otro simulacro Por ejemplo El puro deco Que te lo voy a dejar Por una parte Ese Este libro Buenazo Sacaba 1500 1600 ¿Qué pasó con eso? Eso me dio motivación Pero no era la realidad Pero es importante Motivarte Y esto Recomiendo Este puntaje Saqué simulacro Y márcalo Tengo grandazo Lo más grande posible Ahora Yo no llegué Esta parte exactamente Pero lo llegué En el examen de omisión En donde vale En la cancha Sacando 1538 Saqué quinto puesto No uno de los primeros Y es lo que tienes que hacer Toda esa es la estrategia De visualizarlo Y motivarte Ahora Si te gustó Esta estrategia Aplícala Te recomiendo Que te va a ayudar mucho Te va a motivar un montón A mi motivó bastante Y Suscríbete Porque Cuando tenga tiempo Voy a publicar Como me preparé de casa Y como hice subir Mira En seis meses Como subí De mil puntos Exactamente Hasta mil quinientos Solo Suscríbete Por favor Para que estés Atento Lo voy a hacer Lo más antes posible Que el trabajo No me consuma Y lo hago Así que Hasta luego Goodbye Cuídate Altyazı M.K. ¡Suscríbete!